Bueno, nuevamente tenemos la recámara prenda de seguridad. Esta recámara prenda de seguridad le vamos a maquinar este seguro que trae este tipo de remache. Regularmente siempre venían con abrazaderas, últimamente de pronto se les ha facilitado más remacharlo con la recámara que une los dos dispositivos. Entonces, esto tiene un resorte en su parte interior que viene siendo este, un spring y este spring hay que recogerlo para poder hacer el trabajo. Lo vamos a recoger con un tornillo. Este tornillo trae unas guías que entran en un plato, este plato está internamente, entran las guías y en la parte opuesta tiene unas, después de darle un cuarto de vuelta, tiene unos seguros, él queda anclado ahí. Pues vamos a buscar esas guías en la bombona al que le vamos a hacer el trabajo. Vamos a primero asegurar el tornillo, colocamos el tornillo, buscamos el plato que está abajo, donde está la ranura guía. Ahí entró, ahí entró, le damos el giro y ya quedó anclado. Preferiblemente lo acuesto. No hagan esto en casa, porque a pesar de colocarle el tornillo para recoger, siempre se corre un riesgo de falla. El plato de abajo regularmente es en aluminio. Entonces, colocamos la bombona y aseguramos en el tornillo. Ahora, ¿por qué se prefiere? Esto lo cambian por uno nuevo, es cierto, esas nuevas importadas. Pero las nuevas importadas muchas veces al poco tiempo vuelven y fallan. Entonces, los propietarios de los vehículos prefieren mandar arreglar la tipo original, la que viene con el carro, que volver a comprar el pulmón de freno importado. Aquí lo tenemos, vamos recogiendo el resorte. Aquí estamos enroscando, haciendo el efecto de enroscar el tornillo y él va con el plato que está en la parte de abajo, va recogiendo el resorte. Para que sea seguro quitar la tapa superior, donde está ubicado el spring del freno. Bueno, aquí lo podemos dejar. Así es, ahora, a mí me gusta colocarle un punto de apoyo, este es el punto de apoyo. Y aquí está. Vamos a iniciar el proceso de maquinaria. El diaprama en su parte interior está poroso, está dañado. Seguimos el proceso de maquinaria. En este proceso lo que habilitamos es que la recámara de freno de seguridad podamos cambiar del diafragma cuando está roto. Ya luego de hacerle este trabajo hay que colocarle las abrazaderas, que son dos, tienen dos partes con dos tornillos, para en el proceso de ensamble quede nuevamente con su seguridad. Esto no lo haga en casa, esto requiere de mucho cuidado y a pesar de tener el cuidado, siempre se corre el riesgo. Porque la base que recibe el tornillo es una base en aluminio, igualmente resistente, pero pueden pasar muchas. Personas que desafortunadamente se han colocado en la tarea de quitarle las abrazaderas sin haber recogido el sprint con el tornillo y han sufrido un fatal accidente porque el resorte sale despedido a una gran velocidad por la gran presión que tiene cuando está recogido. Por eso es mejor que no lo hagas en casa y lo lleves a sitios donde estén entrenados para hacer este tipo de trabajo. En los últimos años ellas vienen así, regrachadas, pero hace unos años acá siempre, siempre venían con dos abrazaderas. Aquí ya empiezas a mostrar la unión donde está el sánduque del diafragma. Y aquí ya salió parte de ese remachazo. Ahora vamos a retirar el punto del torno para que la recámara pueda salir. Aquí ya sale. Aquí tenemos por ejemplo el diafragma. El diafragma que está roto y por eso el aire se escapa. Y aquí en su interior tenemos el sprint recogido con el tornillo anclado. Vamos a la prensa hidráulica para retirar el esprío. Estamos en la prensa. Colocamos. En esta posición, aquí está el plato. Y nos ayudamos con la prensa hidráulica. Para liberar el tornillo y poder liberar el resorte. Podemos apreciar el espacio tan corto que hay. Y aquí ya dejemos el tornillo. Este es el tornillo con la coquilla. Liberamos el resorte. Este es el sprint, el resorte que hace daño cuando se manipula de una forma indebida. El tornillo entra en la coquilla. ¿Sí? Ahí vemos. Y cuando pasa al otro lado, hay que darle el giro. ¿Sí? Para que caiga en la parte segura. Y el ya queda anclado. Y es cuando hacemos el proceso de recogida. Aquí tenemos el sprint. Y aquí tenemos la tapa donde se posesiona la recámara de seguridad.